La verdad que vengo excitadísimo con la cantidad Está buenísima la conferencia Espero que todos los que están del otro lado la estén disfrutando Espero que estén haciendo hashtag De centralizar y diciendo lo mucho que la están Disfrutando, o no, pueden decir lo que quieran Pero gracias a todos los que están compartiendo Ya en las redes, gracias a todas las marcas Que nos acompañan todo el tiempo Y gracias a todos los speakers que están ahí dando vueltas Que están esperando para que yo deje de hablar Así que bienvenido al próximo panel Que ya vamos a empezar a hablar justamente de las cosas Que estaba hablando Camilo y un montón de estas cosas Qué es préstamo, qué es staking, qué es bueno De todo esto vamos a empezar a hablar en las próximas dos charlas Adelante Javier Hola a todos, bueno es un placer Estar acá en descentralizar Soy Javier García Sánchez Profesor de finanzas del IAE Llevo unos años en el mundo cripto Estuve participando en el diseño Del proyecto de Money on Chain El protocolo que dio origen al dólar on chain Al DOC y al Bidpro Entre otras cosas Y bueno, me ha tocado con mucho gusto Moderar este panel sobre préstamos, inversiones Sin bancos ¿Es posible eliminar los bancos? Bueno, es una pregunta interesante Quizás si como Internet transformó el mundo del comercio Desde cómo compramos una película Hasta cómo llega la compra del supermercado Hoy nos preguntamos si la intermediación financiera va a cambiar O más que si nos preguntamos Estamos viendo cómo está cambiando Entonces tenemos acá cuatro emprendedores Que nos van a contar de sus proyectos Se me ocurría Pensar que así como la intermediación financiera Une ahorristas o inversores Con gente que necesita fondos Empresas, consumidores Y eso en el mundo tradicional Se hacía a través del mercado de capitales Y a través de los bancos Que daban préstamos Y tomaban depósitos Y eso acá tenemos de los dos representantes Empresas que Emprendimientos que están apuntando Al mercado de capitales A transformarse en el mercado de capitales Y empresas, emprendimientos Que están innovando en lo que es préstamos Olvidándonos de lo que son los bancos Y viendo una nueva manera De prestar entre pares Entre personas y personas Así que paro de hablar Y los dejo a que escuchen A estos proyectos Entonces empecemos Escuchando los proyectos Incluso a mercado de capitales José, querés contarnos un poquito De vos y de tu proyecto Qué hacen Qué es eso tan apasionante De invertir en el mundo cripto ¿Qué tal, cómo te va? Gracias Javier Muy contento de participar nuevamente De descentralizar.excapit Otro año más Es correcto lo que decías Básicamente El principal flagelo Que nosotros vemos En Latinoamérica Y en países emergentes Es justamente La falta de educación financiera La falta de educación financiera Que impide Lograr una gestión eficiente Del capital Y desde allí Obviamente Lograr Cumplir objetivos personales Desde allí en adelante En nuestro caso Pensamos que es fundamental La educación financiera Y lo primero Previo a la educación financiera Es justamente Darse cuenta De que Existen beneficios De gestionar eficientemente El capital Desde allí en adelante Y valiéndonos De tecnología Como blockchain Y criptomonedas Hoy se abre Toda una nueva Posibilidad Respecto a Esa gestión Eficiente Del capital Si vamos un poquito Para atrás En la historia Sabemos que El wealth management O la gestión Profesional Del capital Estuvo siempre Vedada Por razones De capital A un grupo Muy selecto Esto ya No sucede Y por suerte También existen Herramientas Que permiten Allanar las barreras De tiempo Y de conocimiento Por tanto Cualquier persona Con criptomonedas Puede acceder A un portafolio Diversificado De inversión Puede tener Una gestión Eficiente Del capital Y justamente Eso es lo que Hacemos Desde Xcapit El comienzo Una wallet Cripto Que te permite Planificar Te permite Prever Lo que querés De tu vida Financiera Setear objetivos Y así también Ayudarte a Invertir Dentro del mundo De las criptomonedas Que a priori Muchas veces Parece complejo Difícil Y muchas veces Se asusta La gente Por la volatilidad De algunos De sus activos La volatilidad No es más que Otro factor A ser gestionado Y bien gestionado Puede traer beneficios Para el cliente O el usuario Por eso Desde Xcapit Ayudamos Y acompañamos En la gestión Eficiente del capital Acompañamos A que la gente Pueda aprender Pueda convertirse En inversor Y pueda también Tomar las riendas De la gestión De su capital Para que de ese modo Todo el capital Colabore activamente En el bienestar humano Y no viceversa Nosotros Estar trabajando Por el capital Particularmente Nosotros Comenzamos Estamos desarrollando Desarrollando productos De inversión De inversión Automatizado Que nacieron En CIFI Junto a Plataformas De exchange Globales Como Binance Y allí Siempre Cuidamos el tema De ser Non custodial Non custodial Es simplemente Que nosotros No tenemos La custodia Del capital Sino que se la delegamos En el caso De la wallet A cada uno De los usuarios En el caso De trabajar en CIFI A cada uno De los exchanges Y de esa manera Quien tiene El verdadero Control del capital Es el cliente Para nosotros Es sumamente importante Y este es un punto Efectivamente disruptivo Respecto de Los sistemas Tradicionales Financieros Y por otro lado Esto de setear Los objetivos Personales Y que Las finanzas Personales Se alineen A los mismos Justamente tiene que ver Con esta función Que debe cumplir El capital No estamos acostumbrados Y que históricamente No sucedió Pero justamente Blockchain Y criptomonedas Es lo que vienen A dejar En este mundo Y a mi parecer Es justamente Uno de los principales Cambios Que generarán Las finanzas Tal y cual Como las conocemos Buenísimo José Muchísimas gracias La verdad Que es súper interesante Esto La gente ve La posibilidad De invertir En el mundo Cripto Y más que nunca Ante tanto riesgo Ante tanta volatilidad El acompañamiento De ustedes El asesoramiento Pienso que es Fundamental O sea Puede ser muy peligroso Una inversión directa Si no es con Con alguien Que los pueda Acompañar Asesorar Y educar Como bien vos decías Bueno Vamos entonces Ahora a escuchar El proyecto De Iván De cripto Que también Se acerca Desde este mundo Hacia los mercados De capitales También con una propuesta Muy novedosa Así es que Estaba muy tirado Bueno Un placer estar acá Mi nombre De Iván Tellio De cripto De cripto De cripto De cripto De cripto De la De cripto De cripto De cripto De la De cripto De cripto De cripto De cripto De cripto Uno de los primeros En haber traído En Argentina Y en haber propuesto A que sus usuarios Puedan utilizar Las primeras versiones De staking Que eran principalmente De CIFI Y estamos en la búsqueda También de poder Avanzar Hacia alternativas De CIFI A raíz De El próximo lanzamiento De nuestra Aplicación Mobile Es claro Que el camino Que buscan Las criptomonedas Es el de la Transparencia Y estamos convencidos De que el camino Es el de DeFi Lo que nosotros Hemos lanzado Hace tres meses Aproximadamente Es tokens De acciones Que corren Bajo la blockchain De RCK Lo que tenemos Mediante una Pata de un desarrollo En una de las partes De nuestra empresa Es la posibilidad De tokenizar Acciones Que cotizan En el mercado De valores Tradicionales Las que actualmente Nosotros tenemos A disposición Son por ejemplo Tesla Yolo Amazon Google Entre otros Tokens Que hemos agregado Recientemente Estos son Stable coins Es decir Cada token Emitido Está baqueado Y certificado Por una acción Comprada genuinamente En el mercado De esta manera Lo que le permite Al usuario Es tener por primera vez La genuina custodia De ese activo Y la posibilidad De ser transferido Libremente A otro usuario Familiar O amigo Cabe destacar Que hasta el momento Una persona Que compra De repente Una acción De Tesla No puede Transferírselo A otra persona Sino que Debiera de vender La acción Y en todo caso Volver a comprar Con lo cual A partir de esto Los usuarios Que utilizan Estos tokens Van a poder retirarlos Guardarlos Bajo su custodia Y transferirlos A otros usuarios Pero a su vez Le trae algo Mucho más interesante Al mercado Que lo que buscamos romper Que es Con la comisión Hoy Comprar una acción Desde Argentina Tiene un costo Aproximado Entre 0.5 0.7 0.8 Y hasta 1% Masiva Poder comprar Una acción Que estamos hablando Que quien compra Una acción Aparte de estar Comprando una participación De esa empresa Y esperando Beneficios Con el beneficio Es decir Está entregando Su confianza A esta empresa En vistas De un beneficio Futuro De esta empresa Nosotros lo que Le permitimos Es directamente Poder comprarlo Sobre todo Inicialmente A los usuarios Que ya tienen Otros tokens Es decir Hoy es Solamente Intercambiado Con USDT Estamos esperando Para integrar Con otros pares Pero esto le da La posibilidad Al usuario De diversificar Genuinamente Su cartera Es genial El mundo De las criptomonedas Pero también Es muy importante Diversificar Hay acciones De empresas Muy importantes En el mundo Como son Google Amazon Y el último beneficio Y con esto Ya corto Es La posibilidad De comprar Fraccionado Para quien no sabe Una acción De Google O Amazon Supera los 3000 dólares Y de esta manera Un usuario Podría comprar A un costo Cero Sin tener Costo De comisión Para comprar O vender Una fracción De 0,0001 token Pudiendo comprar Fraccionado Una acción Que de repente Para el inversor Tradicional Pueda ser Pueda ser inalcanzable Tal vez Una acción De más De 3.000 O 3.500 Dólares Para un Argentino Sea difícil De adquirir Así que Nosotros Nuestra apuesta Es a que esto Empiece a manejarse En diferentes Plataformas De intercambio Descentralizadas Y que esto Vaya tomando Riendas Hacia un camino Adipay Bueno Iván Muchísimas Gracias Bueno Entonces Podríamos decir A ver si Entendimos bien Que así como José Nos permitía Entrar a través De sus productos Al mundo Cripto Invertir En emprendimientos Cripto Ustedes Nos permiten Desde el mundo Cripto Entrar A acciones Tradicionales Acciones comunes Y corrientes Pero de un modo Mucho más simple Con menores costos Mucho más fácil Para cualquier persona Incluso Fraccionado Con la posibilidad De comprar Cuotas De una acción Bueno Fantástico Y lo que aplica Es que en algún momento Se ha intercambiado Libremente Por plataformas DeFi Que eso le dé La posibilidad Del usuario De operar Justamente a lo que va La charla Sin ningún banco Ni intermediario Pero para empezar Uno necesita liquidez Entonces se necesita Siempre un actor Central Que pueda empezar A armar Esa rueda Que luego Gire normalmente Perfecto Buenísimo Bueno Entonces Nos dirigimos Después de este Rodeo Por el mercado De capitales Nos dirigimos Al mundo De los préstamos Ahora Y podemos Escucharlo a Dani Que nos cuente Un poquito En qué consiste El sistema De ellos Para facilitar Los préstamos En el mundo Cripto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Muchas gracias Sobre todo Por la invitación Bueno Yo les vengo A hablar De Hoddle Mucha gente Ya conoce La plataforma De lo que es La parte De trading Que existe Ya desde El año 2018 Desde febrero 2018 Y ahora Se lanzó Este año A principios De enero La nueva Plataforma De créditos Que sigue La misma Idea De lo que Hicimos Con la Plataforma De trading La idea Es básicamente Que sea un mercado Netamente Peer to peer O sea En el caso De la plataforma De créditos Cualquier persona Del mundo Registrada En la plataforma Puede Otorgar un crédito A cualquier Otra persona Del mundo Sin ninguna Barrera Sin ninguna Fricción Esto se puede hacer Básicamente Utilizando Bitcoin Como colateral Para cada crédito Nosotros creemos Que Bitcoin Es hoy en día El colateral Por excelencia Es el colateral Desde luego Más líquido Que se puede encontrar En este momento Y por eso Se decidió Utilizarlo Para respaldar Todos los créditos Que se otorgan Quiero dejar en claro Que la plataforma En sí misma Hodel No actúa Como proveedor Del mercado O sea Simplemente Lo que hace Es Entregar Las herramientas Técnicas Para que tanto El prestamista Como el prestatario Puedan operar Cerrar contratos En sus propios términos Los mismos operadores Deciden La extensión De los créditos Deciden La tasa Todas las variables Que puede uno Encontrar Dentro De un contrato De préstamo De préstamo Son establecidas Por los propios usuarios Entonces Se genera acá Algo nuevo Que hasta ahora No tenemos visto Por lo menos Desde el lado De lo que era El mercado Financiero Dentro del esquema Bancario Lo que logramos Lo que logramos hacer Es establecer Las reglas Para que Cualquier persona Al mundo Pueda otorgar Un crédito A cualquier otra Sin tener que presentar Ningún tipo De aval financiero Ni siquiera Tampoco Tener que pasar Por ningún proceso De KYC Los usuarios De la plataforma Hodel Hodel Se registran Simplemente Con su correo Electrónico Eligen Un alias Un nickname Y ya Están operando No tiene Otra ficción Hay que dejar En claro Sí Que esta Tal cual La plataforma De trading Esta plataforma De créditos Está basada Principalmente En reputación Con lo cual Es muy importante Que con la persona Con la que Vayamos a operar Veamos Que cumple Con los requerimientos Mínimos De confianza Que le otorgaron Otros usuarios Al haber realizado Otras operaciones En este caso Otros contratos De préstamos La idea Es básicamente Liberar El mercado De créditos Para cualquier persona Lo puede utilizar Sin necesidad De tener Ningún respaldo Financiero Establecido Se otorgan Créditos Por el monto Que sea Y por hasta Un año De plazo Pero no hay Topes Mínimos Ni máximos Es como Un concepto Bastante revolucionario En el mercado De préstamos Y creemos Que mucha gente Va a estar Interesada Sobre todo Porque abre Esta posibilidad De poder Tomar créditos Sin necesidad De estar Haciendo Tanto Trámite Burocrático Y tanto Proceso De verificación De identidad Eso es como La fortaleza Más grande Que tiene la Plataforma Y en este Momento Estamos haciendo Toda una Renovación De la Parte de Seguridad Para que Todos tengan Justamente Plena seguridad De que Sus contratos Van a Estar A lo largo De todo El periodo Sin ningún Tipo De inconveniente Estará Disponible La plataforma Ahora A partir Del mes Próximo La primera Semana De septiembre Arrancamos Con La nueva Apuesta Para que Cualquier Persona Del mundo La pueda Utilizar Sin ninguna Limitación Buenísimo Dani Muchísimas Gracias Entonces Los Prestamistas O sea Los que Prestan El dinero Tienen como Garantía Los BTC Que dejan Los que Se llevan El dinero Y además Tiene un sistema Como de reputación Por decir así Con la historia De los que Fueron operando Por supuesto El colateral Siempre Es Bitcoin Y El préstamo Se puede Otorgar En cualquiera De las Stablecoins Más usadas Más conocidas USDT USDC Todas las Stablecoins En el mercado Se usan Atualmente E inclusive Incorporamos Ahora En el último Mes La posibilidad De tomar Créditos Y otorgarlos Por supuesto En LBTC Que es el Bitcoin Montado Sobre la red Dequit Fantástico Bueno Muchísimas gracias Bueno Vamos a escucharlo Entonces A Mauricio El último Panelista Que nos va a contar Del proyecto Tropicus Que también es un Un proyecto Vinculado a préstamos A microcréditos En particular Que en este momento Entiendo que están En la red De test Y que breve Pasarían a la Mainnet ¿Correcto Mauricio? Así es Javier Un gusto Saludarte Muchas gracias A los organizadores Un gusto Estar aquí Con Iván Con Dani Con José Y efectivamente Tropicus Nace de una necesidad Importante Que hemos visto Pase alrededor De lo injusto Que son las tasas Alrededor de El ahorro Y el crédito En Latinoamérica Lo hemos vivido Nuestros co-founders Yo mismo lo he vivido Alrededor de los préstamos Que he tenido Con Para mi maestría Tuve que pagarlos Dos veces Y eso que lo pude pagar Antes Mi CTO Lleva tres años Tratando de sacar Un préstamo Para la casa Y no ha podido Tener acceso Lo han Negado Sistemáticamente Y realmente El acceso A servicios Financieros En nuestra región Es muy Muy limitado Y nosotros Pues lo vemos Permanentemente Y por eso Hicimos Nacer Tropicus Pero no solamente Eso Sino que también No solamente Un problema Solamente un problema De acceso Sino también Las tasas De interés En Colombia Para que ustedes Tengan un conocimiento Es legal Por las instituciones Financieras Cobrar un 54% Anual Para microcréditos En el promedio Se encuentran Un 44% Para otros tipos De créditos Como de consumo Y demás Están alrededor Del 25% Etcétera Pero si queremos Ahorrar Si queremos sacar Un CDT Evidentemente Si lo ponemos En cuenta De ahorros No nos dan Absolutamente Nada Pero si sacamos Un CDT A un año Nos dan El 2.25% Es absolutamente Injusto Y esa es una De las razones Por las cuales Hemos creado Tropicus Que es un protocolo De finanzas Decentralizadas Para prestar Y pedir prestado Para ahorro Y crédito Pero pensado Hacia Latinoamérica Porque creemos Que es necesario Adaptar Estas oportunidades Que tenemos En el mundo DeFi Y utilizar La moneda Que nosotros creemos Donde se van A montar Todos los servicios Financieros La moneda Más importante Que es Bitcoin Y por eso También utilizamos La red De RSK Y cualquiera Al igual que lo Presentaba Dani De manera Descentralizada Sin necesidad De identidad De una manera No custodia Protegiendo su privacidad Puede No solamente Tener un rendimiento Adicional De sus criptomonedas Ya sean Bitcoin Y no Stablecoins En comparación Con lo que Y en mejores tasas Comparadas Con lo que hay En el mercado Internacional Sino que también Pueden pedir Préstamos Colateralizados Eso sí También En Stablecoins O en el mismo Bitcoin Si quieren apalancarse En unas tasas De interés Muchísimo mejores De las que encontramos En la región Latinoamericana No quiero Extenderme mucho Pero sí quiero A partir de esto Invitarlos Al Tropicus ¿Por qué Tropicus? Porque en el Tropicus Se encuentran La mayoría De los países En vivo desarrollo Que queremos atender Pero al mismo tiempo En el Tropicus Es donde todos Queremos vivir Porque se vive muy bien La invitación Es a que disfrutemos Del Tropicus Buenísimo Mauricio Muchísimas gracias Espero que podamos Pedir un crédito En tu plataforma Para ir a visitarlos Al Tropicus En una buena temporada Ahí al sol A ver Una pregunta Que me gustaría Hacerles a todos Es pensando En sus usuarios Los potenciales clientes Que tendrían ¿En qué les facilitarían La vida Comparado con el sistema Actual? Me encantaría Que ustedes dos Me digan Mira Estos son los dos puntos En que yo creo Que el mundo cripto Les va a resolver La vida Frente al mundo actual Hablaron de algunas cosas Problemas de papeleos De burocracia De dificultad Para acceder al crédito Falta de conocimiento ¿Dónde pondrían Ustedes el foco? O sea ¿Por qué el mundo cripto Va a dinamizar Todo lo que sería La intermediación financiera? Para mí justamente Dale Dani No Justamente Lo que veníamos hablando Esto de que El mundo cripto Permite Sobre todo Teniendo Bitcoin Como base Como colateral No 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 tenemos la necesidad De investigar A cada persona Y sus avales financieros Su historia financiera Para poder otorgar Un crédito Porque Simplemente Puede Colateralizar Ese crédito Con Bitcoin Que es el Colateral Por excelencia ¿No? El más líquido Que podemos encontrar Entonces Esto abre puertas A todo el mundo Todo el mundo Que pueda hacerse De Bitcoin Que lo puede hacer En cualquiera De las otras plataformas O en la nuestra misma También en la parte de trading Luego Puede utilizar Ese capital Como aval Para tomar Crédito Ya sea Para la aplicación Que lo quiera Porque La ventaja De estas plataformas También dentro del mundo Cripto Es que nadie te va a preguntar Para qué vas a utilizar El dinero Nadie necesita Preguntarlo Porque simplemente El colateral Avala Que ese crédito Va a ser pagado Si no Se liquida El colateral Inmediatamente Y automáticamente Entonces Esto abre la puerta A que cualquier persona Inclusive De bajos recursos Pueda tomar créditos Sin limitaciones En nuestra plataforma Hay gente que Pide créditos Por montos Tan bajos Como 100 dólares O 50 dólares Y no tiene ningún problema Y se cumplen Perfectamente Les hago una pregunta A ver los que están En esto De los préstamos Dicen Las malas lenguas Que los bancos Te prestan plata O te ofreces un crédito Cuando no lo necesitas Entonces La pregunta es Si yo tengo que tener Los bitcoins Para poder sacar Un préstamo ¿Cómo se imaginan Que en este Nuevo mundo Que se avecina Alguien que no tenga Esa garantía Esa garantía Podría obtener Un crédito ¿Lo ven factible? ¿No? ¿Qué opinan de esto? Porque algunos Podrían decir Bueno, pero si ya Tengo los bitcoins Ya tengo el dinero O sea, en el fondo Es que no los quiero vender ¿Qué le respondería A alguien así? El que tiene bitcoin Básicamente No los quiere vender ¿No? Porque es justamente El mejor colateral Y se espera Una apreciación Siempre creciente A través de los años Entonces Por eso Lo utilizamos Como colateral Para financiarnos Y hay mucha gente En nuestra plataforma Que pide USDT Por ejemplo Para comprar más bitcoin Porque apuesta long Apuesta a que Va a tener un rendimiento A largo plazo Cuando cierre el crédito Es por eso ¿No? Esa es una de las principales Características Se podría decir Perfecto Yo quisiera sumar A Dani En el tema De las ventajas Obviamente Hay mucha transparencia Privacidad Que es no custodio Pero además De ese acceso Que comentaba muy bien Dani Que es Desde mi punto de vista Una de las dos Más importantes El segundo Es la eficiencia Es porque Todo ese andamiaje Que tiene un banco Detrás Para poder Dar un crédito Toda esa cantidad De infraestructura Toda esa cantidad De burocracia Todo eso Lo hace un contrato Inteligente Entonces La eficiencia Es altísima A tal punto Que es difícil Incluso Compararlos Pero yo también Estoy de acuerdo Con la reflexión Y creo que Para llevar estos Créditos Estoy de acuerdo Con todo lo que dice Dani Pero también creo Que hacia adelante Tenemos un reto De ver cómo Podemos llevar Estos créditos Hacia usuarios Hacia usuarios Finales Que no tengan Tanto colateral Allí Dani Mencionaba El tema De la reputación Es una manera De hacerlo Pero también Hay otros Mecanismos Como la delegación De colateral Que también Pueden acercarnos Hacia esos usuarios Finales Que no pueden Tener Tal vez Ese Colateral Necesario Aunque también Debo decir No soy partidario De cero colateral Porque básicamente Se vuelve Dinero regalado Y eso genera Otros incentivos Entonces Encontrar El punto medio Pero sí creo Que hay un reto Para poder Llevar del mundo Web3 O del mundo DeFi Cripto Al usuario Del común Tenemos que encontrar Los mecanismos Para bajar Ese colateral Nosotros Particularmente En Tropicus Ya estamos haciendo Algunos pilotos Al respecto Buenísimo Y pensando En los mercados De capitales En un momento Decía Bueno Si tokenizamos Las acciones De las distintas Empresas Que están Cotizando En la bolsa Decía Hace un rato Iván Las bolsas Le tienen que Tener miedo Ustedes Ustedes Reemplazarían A los mercados De capitales Convencionales Se complementarían ¿Cómo funciona? O sea ¿Qué transformaciones Ves Que el mundo Cripto Estarían Generando En los mercados De capitales Tradicionales? Bien Mira Primero Hay que entender Que acá Hay un montón De usuarios Que ya entraron En el mundo Cripto Y el mundo Cripto Tiene un montón De facilidades Que para nosotros Que ya estamos Son casi Transparentes Y no las podemos Dimensionar Pero si intentas Abrir una cuenta En un agente De bolsa Para poder operar Tenés que ir En algunos casos Físicamente Firmar un papel Ahí Pasar todo un procedimiento De compliance Un KYC Demostrar el origen De fondos Tenés todo un proceso Para poder recién ahí Comprar tus primeros Pesitos De una acción Cualquiera sea Y acá Lo que tiene esto Es que crea Una nueva alternativa Para ese usuario Primero Luego Por el lado De las instituciones Yo creo que acá Al ser Un stable coin Y está ligado A una acción Que fue genuinamente Comprada en los mercados Financieros Lo que va a hacer Es darle simplicidad Al usuario final Es darle esa facilidad De que ahora sea En un solo clic Y no tenga que estar Volviéndose loco Para poder diversificar Dentro de su cartera Y que el día de mañana Tenga un poco de acciones Un poco de oro Un poco de petróleo Un poco de criptomonedas Todo dentro de una cartera Que digamos Con una mirada A largo plazo Una persona por ahí Que tiene 20 o 30 años Comprar criptomonedas Está muy bien Pero tal vez una persona Que tiene 70, 80 años No quiere ver su patrimonio Viviendo desde una montaña rusa Sino que busca Una tranquilidad diversificada Y esos son los usuarios Que tienen que empezar A ver estas alternativas Estas simplificaciones Para poder comprar Y administrar Y gestionar De una manera transparente Simple y sencilla Una criptomoneda De un mercado tradicional De mercados Que muchas veces A la persona De más de 40 años Ya lo viene siguiendo Y hoy le da Una nueva vuelta de rosca Para poder tenerlo Yo no creo que Desafíe al mercado tradicional No creo que el mercado tradicional Tenga que temer de esto Sino que van a sinergizar Van a tener que ir Encontrando estas conexiones Y al día de mañana Directamente las empresas Van a salir Con parte de su De su emisión de acciones A ser tokenizadas Y las empresas mismas Lo van a salir A ofrecer Más allá De las plataformas Donde luego Se comercialice Si es en las bolsas Tradicionales O en los distintos mercados De criptomonedas Buenísimo Iván Muchas gracias José Te hago una pregunta Vos hablaste De la importancia De la educación En el ahorro En prepararse Digamos Para el futuro En esta educación Financiera Vos te parece Que el mundo cripto Va a facilitar Por las distintas Ventajas que tiene Menores costos De transacción Más facilidad Más cercanía La generación Los centenia Que nacieron Con internet Ya en el biberón Podríamos decir En la mamadera Esa facilidad Que tiene la gente Para este mundo tecnológico ¿Te parece Que va a facilitar La educación Y les va a resultar Más natural Incorporarse Digamos Al ahorro A la inversión O te parece Que puede no ser Una ventaja Y van a tener Que hacer Tanto esfuerzo Como hacían Otros inversores En el pasado Yo creo La gran diferencia En este caso Es el formato De educación Vamos a presenciar Formatos de educación Muy distintos A los formatos Tradicionales Hoy gente Aprende por YouTube Hoy gente Aprende por TikTok Por Instagram Y un poco Allornarse En los formatos Que puedan llegar A ser Consumidos fácilmente Formatos Gamificados Creo que es lo que Permite A la gente Valerse De ese conocimiento Y por A través De un acompañamiento Que sea cómodo Fácil Se logra El cripto Es el vehículo También hay que entenderlo Como un vehículo Y ese vehículo Facilita Y nosotros Siempre pensamos En una cartera Diversificada Que de acá A no mucho tiempo Una persona Pueda llegar a tener Dentro de su wallet Una obra de arte Por a través De un NFT Pueda tener Real estate Por a través De un token Que tenga Allí un subyacente En inmuebles Pueda tener Acciones Commodities Pueda tener Cripto en sí Pueda tener Bitcoin Y eso Históricamente Fue lo que estuvo Vedado A una pequeña Muy pequeña Parte de la población Mundial Y creo que esa es La gran Disrupción El hecho de poder Tener una cartera Diversificada Que se pueda gestionar De manera automatizada Que tenga relación Y que tenga Una actualización En función De los objetivos De la persona Y no así En función De lo que una persona Ese operador De bolsa O ese agente De inversiones Pueda llegar a hacer Manualmente Una vez Cada mucho tiempo O que en realidad No tiene tanto en cuenta Los objetivos personales Si no Arma una cartera Y la vende Tantas veces como puede Creo que ese es el cambio Algo más personalizado La oportunidad De no ceder La custodia Esto de Nosotros vivimos Y esto pasa No solamente en Argentina Sino en países emergentes La caída estrepitosa De entidades financieras Entidades bancarias Completas Que de un día Para el otro Se levantan Y se van del país Y con ellos Se va el capital De los ahorristas De los inversores Eso Con blockchain Y criptomonedas No pasa Por eso Creo que estamos No en duda Sino en un cambio Cultural Y eso es lo interesante También para dejar Como mensaje De que hoy Cripto No es simplemente Una moda Y es necesario Empezar a incorporarlo Por eso La educación Va a acompañar La adopción Y la adopción También va a tener Distintos casos De uso Que permitan Que para cada Una de las personas Esto traiga beneficios Fantástico José Bueno la verdad Es que el mundo Que se nos avecina Es apasionante Así que Seguramente Todos los que nos Están escuchando Están aumentando Las ganas De meterse Cada vez más En este mundo Y seguir escuchando Los paneles Que vienen detrás Hasta el final De descentralizar Muchísimas Muchísimas Gracias José La verdad Impresionante El panel Uno queda Realmente No me pasa Yo hago muchas conferencias Y no me pasa Que las tengo que escuchar todas Esta vez Por lo menos Estamos organizados Me toca escucharlas Y disfruto Lo que estoy escuchando Así que me imagino Lo mismo De los que están Del otro lado Muy interesante Que cada uno cuenta Muchísimas gracias Gracias Gracias.